bueno después de un rato de estar esperando el material ya viene por aquí el material del bañito de blanquita ya viene aquí mire hoy sí ya estaba abrigido porque dije yo ya el día casi se fue casi se va el día y pues creo que logramos trabajar algo todavía y pues mejor en la tarde vamos porque en la tarde es más fresco para trabajar entonces ahí traen el material sácame un papel que está aquí adentro en el carro por favor vamos a mostrar la factura de lo que se ha comprado y ahí viene el material ya aquí está la factura del formón el famoso formón aquí se ha comprado piso antideslizante pavia marrón de 31 31 caja 1.70 metros 17 piezas trae varias piezas por aquí ponerlo por ahí puedo estar la ahí 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 es y también compramos un sanitario enero blanco redondo pre sus campeón estuvo abasto para la parte tubo de abasto para sanitario pvc en eso no me recuerdo cuáles sinceramente no me recuerdo lo pedido pero ya veremos cuáles ficto piso sobre piso a ok ficto piso piso sobre piso es el pegamento verdad donde con el cual se pega la cerámica pero buenas separadores para su lejos de 3 milímetros de 250 piezas en alemana blog premium de 15 por 20 40 muchos y cemento una bolsa de cemento vc porque vamos a hacer una pequeña paredita y una banquetilla verdad con el cual vamos a pegar el blog y hacer la banqueta y abrí la caja chiquitín por sí y como se ve todo bien levantarlo ah mira tiene un hoyo aquí el otro hoyo aquí va este la la como se llama que te firme blanquita ahí sanitario tubo de abasto una bolsa de separadores de 3 una bolsa de cemento 3 piso sobre piso 16 y las cerámenes 5.10 y el piso antelizante marrón ajá ok ok ahí está toda la factura que vieron ahí pues la dan antes verdad esa factura nos la dan antes y aquí ellos confirman verdad lo que se está trayendo entonces ahí lo que vieron la factura es lo que está aquí ahí está nítido entonces ya tenemos para iniciar el trabajo bueno entonces hasta el momento se ha gastado un total de 1241.8 que sabes 1241.8 que sabes eso es lo que se ha gastado ahorita y pues bueno manos a la obra ahí está ya blanquita mire como la ves hoy si va el metro vale a mí me lo dejaron en 80 en 80 me dejaron el metro por ser cliente verdad no porque vale vale 90 ahí viene más de un metro en cada caja viene más de un metro ya en las tres cajas hace 5 metros pero bueno a 80 me salió la caja porque somos clientes ve ahí nos dan si fue a 80 cajas ya ajá el metro el metro la caja vale más bueno vamos a continuar entonces blanquita y ahí pues nos sigamos viendo más adelante entonces vamos a lavar ahorita bien bien a dejarlo más limpio que se fuera aquí tengo ya la escoba lista y a echarnos la limpieza de acá a quitar todo eso negro chale entonces le vamos a echar cloro le echamos faos chale todo queso negro está bien penetrado bueno ya no se va a poder sacar todo lo negro pero vamos a a tratar la manera de algo limpiar este negro no va a salir tan fácil no no va a salir y este negro de que será yo creo que será en la misma agua de echamos faos y le echamos cloro pero eso negro no va a salir lo importante es que el pegamento es fuerte compramos pegamento se llama piso sobre piso compramos piso sobre piso porque aquí está liso y cuando se le echa digamos hay quienes que pegan la cerámica con cemento ya de fijado si 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 le echas cemento aquí sobre ese piso se arruina la cerámica o sea se sopla si como si le echas como se llama como se llama eso piso sobre piso normal el piso sobre piso es especial y por eso es caro el piso sobre piso vale 65 vexales y el normal creo que anda por 30 o 25 vexales 25 creo gran diferencia poner si entonces es caro porque este pega si el piso liso bueno pues seguimos aquí con seguimos trabajando aquí en el bañito de blanquita miren como va quedando te agarró la noche te agarró la noche que el material no venía luego si pero ahí vamos ya va agarrando ya va agarrando bonito va quedando si la verdad que si uff duele la columna chico a ver no a ver no está muy grande este hay que cortar la tapa ay disculpa ya va queriendo ya entonces a petición de esa bella persona que está pendiente siempre blanquita nos dijo que le hiciéramos aquí una banquetilla aquí fíjate que va a haber que cortarle mañana eso va a ser mañana que crees si sería a la mitad del block se lo va a cortar y se le va a pegar aquí porque aquí creo que es muy bajito si sería un poquito más arriba se le va a hacer mañana porque lleva trabajo eso ese corte es más delicado si y ahorita pues ya es noche ya mañana primero yo creo que terminamos de hacer esto si mañana ajá ya el piso lo habíamos pegado pero tenemos que ser obviamente tenemos que sacar de esto primero verdad ya se pegó en la parte del bañito y ya mañana pues primero yo salimos de esto calur calur está fuerte el calor el calor es lo más bueno de aquí allá te pudo vivir es fresco no así es fresco esta hora ya con frío anda uno no extrañar tu frío me va bien en las noches como dormimos con calor ahorita en la noche con calor está sudando me levanta es duro cuesta adaptarse a otro clima ah si cuesta aquí creo que le vamos pegar otro lado fíjate ahí me vamos a pasar otro bloque porfa no sabía papá si si sabía sabía papá me dice la galeta sabía papá no que no sepa nada chaval si le digo seguimos aquí con lo de la limpieza que se está haciendo ahorita donde se trabajó ahí estáis ahí limpiando pues estamos limpiando porque si no se limpia se arruina el piso se mancha y ya para el siguiente día ya no es fácil si si allá es menos la limpiada si pero mira ya va agarrando si ya va agarrando estilo estilo el dueñito vamos a bajar otro rato así y ya luego damos otra limpiada entonces mira ahí va me da ganas de dejar yo solo instalado el baño ya que hay un poco de mezcla ahí en el un poquito un poquito ya ya con eso ya mañana se le echa otro poquito bueno vamos a ver qué pasa bueno pues ahorita ya ya quedó instalado el baño para para poder usarlo mañana verdad si la mañana a medio día ya es por usar quedó bonito el baño quedó bonito el baño esto le faltaría el tanque y la tapadera así es chiquillo así es ya ahorita ya solo esto limpiamos vamos vamos a descansar bueno bueno ahí vamos mire ya avanzamos un poco ahí donde va a quedar la redita todavía la vamos a pegar otro pedazo a ese mañana porque hay que cortar ahí no le puedo pegar otro entero porque si no queda demasiado alto tengo que cortarlo para que un poquitito más alto la grada y ahí le puse tres hiladas no sé si está bien con tres o le pongo otra mañana mire será que le pongo otra de estas o creo que con tres verdad creo que con tres se ve bien yo creo que yo creo que sí aquí ya pues a futuro blanquita le puede poner una cortina o un pedazo de vidrio verá como sale ahí bueno ahí estamos por hoy un pedazo un pedazo Gracias.